Bueno mi gente, continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano, dale tu mano Gozando Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Cuando están cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, goza mi hermano Gozando, goza mi hermano Gozando, goza mi hermano Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo Que te va a gustar Que te va a gustar Si quieres gozar Si quieres bailar Baila para Cristo Que te va a gustar Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Oye mi hermano El cristiano no deja de bailar Sino que cambia de pista Bueno gente, continuamos gozando ahora Pedro Pedro, toma el piano Dale tu mano Pedro, toma el piano, dale tu mano Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando Cosando, gozando, gozando mi hermano Cosando, gozando, gozando mi hermano Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, goza mi hermano Gozando, goza mi hermano Gozando, goza mi hermano Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo Que te va a gustar Que te va a gustar Si quieres gozar Si quieres bailar Baila para Cristo Que te va a gustar Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba, con la mano arriba Bueno mi gente Continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano Dale tu mano Gozando, goza mi hermano Gozando, goza mi hermano Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Estoy alabando Tranquilo pero seguro Estoy alabando Tranquilo pero seguro Yes Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Si quieres bailar, baila para Cristo que te va a gustar Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Oye mi hermano, el cristiano no deja de bailar, sino que cambia de pista Bueno mi gente, continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano, dale tu mano Je, eh, gozando Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy alabando, estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Yes Y, eh, gozando, estoy alabando tranquilo pero seguro Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando, cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro, cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro, estoy alabando, tranquilo pero seguro Yes Música Gozando, gozando, gozando mi hermano 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 Gozando, gozando mi hermano Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo, que te va a gustar Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo, que te va a gustar Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Oye mi hermano, el cristiano no deja de bailar Sino que cambia de pista Bueno mi gente, continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano, dale tu mano Gozando Estamos gozando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Yes Música 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 Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando, estamos gozando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro 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 Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, gozando, gozando mi hermano 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 Si quieres gozar, si quieres bailar, baila para Cristo que te va a gustar Si quieres gozar, si quieres bailar, baila para Cristo que te va a gustar Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba, con la mano abajo Oye mi hermano, el cristiano no deja de bailar, sino que cambia de pista Bueno mi gente, continuamos gozando ahora, Pedro toma el piano, dale tu mano Gozando Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando cuando estamos alabando Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando cuando estamos alabando Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro No tengo apuro Gozando, gozando, gozando Mi hermano, gozando, gozando, gozando Mi hermano Gozando, gozando, gozando Mi hermano, gozando, gozando Mi hermano Gozando, goza mi hermano Gozando, gozando, gozando Gozando, gozando, gozando Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Si quieres gozar, si quieres bailar, baila para Cristo que te va a gustar Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Oye mi hermano, el cristiano no deja de bailar, sino que cambia de pista Bueno mi gente, continuamos gozando ahora, Pedro, toma el piano, dale tu mano Gozando Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando, cuando estamos alabando Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando, no estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro, cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro, estoy alabando, tranquilo pero seguro Yes Estamos gozando Estamos gozando, estamos gozando, no estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro, cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Yes No tengo apuro, no tengo apuro Gozando, 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 mi hermano 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 Gozando, goza mi hermano Gozando, goza mi hermano Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Si quieres gozar Si quieres bailar Baila para Cristo Que te va a gustar Si quieres gozar Si quieres bailar Baila para Cristo Que te va a gustar Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano abajo Oye mi hermano El cristiano no deja de bailar Sino que cambia de pista Bueno gente, continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano Pedro, toma el piano Dale tu mano Goza mi hermano, con la mano arriba Goza mi hermano Goza mi hermano Estamos gozando, estamos gozando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Yes No, 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 no... ¡Gracias! 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 Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo ¡Gracias! Oye mi hermano El cristiano no deja de bailar Sino que cambia de pista ¡Ja, ja! Bueno mi gente Continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano Dale tu mano ¡Ja, ja! Gozando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Estamos gozando Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Estoy alabando Tranquilo pero seguro Estoy alabando Tranquilo pero seguro Yo no tengo apuro ¡Yes! ¡No! 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 Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando cuando estamos alabando Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro, cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo Estoy alabando tranquilo así Gozando, goza mi hermano, gozando, goza mi hermano Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo, que te va a gustar Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo, que te va a gustar Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba, con la mano abajo Oye mi hermano, el cristiano no deja de bailar Sino que cambia de pista Bueno mi gente, continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano, dale tu mano Eh, eh, gozando Estamos gozando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Yes Música Música Estamos gozando Estamos gozando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Yes Música 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 Gozando Gozando, gozando, gozando Gozando, gozando, gozando hermano Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, 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 mi hermano Gozando, goza mi hermano, gozando, goza mi hermano Gozando, 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 gozando Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo que te va a gustar Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo que te va a gustar Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Oye mi hermano, el cristiano no deja de bailar Sino que cambia de pista Bueno mi gente, continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano, dale tu mano He, he, goza Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando, cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Yes Música 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 Estamos gozando Estamos gozando, estamos gozando Cuando estoy alabando, cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Yes Música 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 Gozando, gozando, gozando mi hermano 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 Continuamos gozando ahora Pedro, toma el piano Dale tu mano Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, gozando mi hermano Estamos gozando, estamos gozando, estamos gozando cuando estamos alabando Cuando estoy cantando yo no tengo apuro, cuando estoy cantando yo no tengo apuro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando cuando estamos alabando Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando Gozando, gozando, gozando mi hermano Gozando, goza mi hermano Gozando, goza mi hermano Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo, que te va a gustar Si quieres gozar, si quieres bailar Baila para Cristo, que te va a gustar Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano, con la mano arriba Con la mano abajo Oye mi hermano El cristiano no deja de bailar Si no que cambia de pista Baila para Cristo, que te va a gustar